Inmortales, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Piense que estoy probando ahorita a Jessica Jones en la supermisión mensual y dije, Dios, tengo que hacerle gameplay porque el personaje se me hizo curioso. O sea, como que es disfrutable el personaje, ¿sabes? O sea, como que, no sé, tiene algo que me parece un buen personaje. Vamos a hacer un gameplay normalón, ya saben, vamos a hacer el tema de la lectura de las habilidades y posteriormente pasamos a la batalla. Nos dice, dosier de clase, ¿ok? Ojo ahí. Nos dice, cuando alcanza la investigación máxima, obtiene un dosier sobre la clase del oponente, lo que aumenta su tasa de poder de combate en un 6,74% mientras tiene menos de una barra de poder. Ojo ahí, o sea, para que ganes por más rápido. Los dosieres son multilucha, por lo que durante el resto de la misión, una vez que tiene un dosier sobre tres clases diferentes, obtiene uno sobre la clase superior. Al comienzo de la lucha, si ya dispone del dosier de su oponente, obtiene uno de investigación por cada 50 niveles singulares obtenidos. Eso no lo entendí muy bien, lo de los 50 niveles obtenidos, pero todo lo demás es como, ok, vas a ser superior prácticamente todo el tiempo en una misión, pues, larga, ¿no? Si la resistencia física y energética aumenta en más de 50, eso es irrelevante, ¿no? Investigación con un máximo de 10. Obtiene una carga de investigación cuando el oponente obtiene una barra de poder, y es más uno como defensora, y obtiene una carga de investigación cuando el oponente sufre una desventaja que no sea de aturdimiento. Como defensor, obtiene una carga de investigación por cada cuatro segundos que el oponente pasa por encima de las dos barras de poder. Eso es cuando tú lo haces. Pierde dos cargas de investigación cuando el oponente obtiene o activa un efecto de depuración. La investigación en curso pone nervioso al oponente. Cada investigación aumenta la probabilidad del oponente de lanzar un superataque en un 18%, y reduce su tasa de poder de habilidad y tasa de regeneración en un 7%. O sea, telita, ¿eh? Telita, o sea, tienes tus 10 cargas y va a ser así. Te van a estar spameando uno tras otro. Una vez la investigación alcanza el máximo, la investigación está completa y ya no puede obtenerse ni perderse. ¡Ojo al dato, gente! Ataques fuertes. Pausa todas las desventajas que no sean de aturdimiento y infligidas por el superataque número uno durante dos segundos. Toma en cuenta esto. Superataque uno. Cuando el oponente activa un superataque, por cada investigación, inflige una desventaja de debilidad del 2% que dura hasta el final del ataque. Esto no otorga investigación. Después, si el oponente tiene tres o más desventajas, obtiene un efecto pasivo de resistencia extra de 2688,89 que dura 2 segundos tras el final del ataque. Cinco más desventajas. Obtiene un efecto pasivo de imparable que dura 2 segundos tras el final del ataque. Diez o más. Obtiene un efecto pasivo de imbloqueable. La duración de estos efectos aumenta en 4 segundos fijos cuando lucha con una defensa. Lo hace que... ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí, gente! Yo creo que va a ser jodidísima en defensa. Mientras la investigación está en siete o más, la resistencia extra e imparable también se activan durante los superataques. E independientemente de las desventajas en el oponente. O sea, ¡ojo ahí también! Superataque 1. Con el último golpe, coge al azar lo que tenga la mano y se lo lanza al oponente. Lo que provoca un efecto diferente en función de lo que ahí ha lanzado. ¿Ok? Aquí viene lo siguiente. Y se activan a través del bloqueo. Ojo al dato. Caja. Inflige una desventaja de aturdimiento que dura 4 segundos. Cubo de basura. Inflige una desventaja de machaque durante 9 segundos. Que no sé qué es eso. A ver, vamos a leerlo. ¿Qué es machaque? ¿Mientras se sufre machaque los ataques recibidos no se pueden bloquear? ¡Oh, perro! ¿Machaque está a goz? Boca de incendios. Inflige una desventaja de represión del 40% durante 9 segundos. ¡Ale! Inflige una desventaja de vulnerabilidad física de 3.300 en 3 segundos. Neumático. Inflige una desventaja de rotura que causa 7.185 de daño físico en 9 segundos. Depósito de propano. Inflige una incineración que causa 7.185 de daño energético en 9 segundos. La incineración elimina la probabilidad de bloqueo impecable y reduce el bloqueo maestro en un 50%. Pixa. Obtiene un efecto pasivo de regeneración que restablece 4.899 de vida en 9 segundos. Fregadero. Aplica los efectos de todos los demás objetos pero con sus potenciales reducidos en un 50%. ¡Ojo! O sea, esto es lo más raro, ¿no? Por así decirlo, el fregadero. O sea, es lo más, lo más, lo más raro. Imagino porque te lo aplica todo, ¿no? Al final de cuentas. O sea, no me imagino la cantidad de desventajas que te va a poner. Superataque número 2. Con la activación, obtiene un efecto pasivo de furia que aumenta la fuerza de ataque en un 2794 durante 10 segundos. Obtiene una furia adicional por cada objeto único que haya lanzado con su superataque 1 en esta lucha con un máximo de 5. O sea, acuérdate, primero lanzas 5 veces y luego el super 2. Ténganlo en cuenta. Estos efectos pasivos de furia se pausan durante todos los superataques. Superataque 3. Inflige una desventaja de aturdir durante 5 segundos y luego obtiene una carga de indestructible no acumulativa e indefinida. La siguiente vez que vaya a recibir un impacto, la carga se elimina y obtiene un efecto pasivo de indestructible durante 2 segundos. No se activa contra el superataque número 3. ¿Ok? Así que... ¡Vamos allá, gente! O sea, quiero que vean el gameplay. Vamos a ir primero de forma tranquilita. Vale, vamos a ir primero a lo más tranquilitos posibles. Y quiero que vean el gameplay, o sea, está padre el personaje, ¿eh? Miren, es muy sencilla, vamos a ver muchos golpes. A ver, vamos a jugar de forma normalona. Ok. Normalón. Peleamos de forma normal, forma casual. Ojo que yo no sé pelear contra Titania, ¿eh? Ok, ese superataque está sencillo. Y empezamos con... Con el spam del super 1. Acuérdate que se aplica, mira, en el bloque... ¡Lole! El aturdimiento, loco. ¡Ándele! Ahí está, vamos con otro superataque número 2. Digo, número 1, perdón, perdón, perdón. Ok, 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 no me lanzas nada, por favor, no me lanzas nada. Vale. ¿Y te das cuenta cómo yo me voy volviendo imbloqueable, imparable y un montón de cosas? Vale, vamos con el tercero. Ahí estamos. ¡Pum, vale! ¡A la bestia la cantidad de cosas que estamos aplicando, gente! El crítico, ¿están viendo el crítico? ¡Wow! ¡Loco, ve! Y yo me sigo manteniendo... Gente, Dios, es que como... Está buenazo el personaje, ¿eh? Está buenazo. Vean cómo vamos adquiriendo el daño. ¡No me pegues, desgraciado! Vale, voy yo. Y mira, vamos a meter un Super 2. ¡Dios! ¿Qué opinan, gente? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Vean, 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 vean. Vamos a... Vamos a seguir haciendo esto. Vamos a seguir dando este... este gameplay. Honestamente, me parece un personaje divertido. ¿Sabes? Yo... Ese sería el nombre que le daría. Es un personaje divertido. A ver, es bastante punishment con el tema de las materias suicidas. Porque vaya, pues debes estar aplicando un montón de... de... superataques. Pero en general a mí me está gustando, ¿ah? A mí sí que me está gustando. Bien, vamos a seguir con esto. Ya lo sabes, aplicar superataque número 1 es lo principal que tienes que hacer. La idea es aplicarlo 5 veces. Va a ser difícil aquí porque vaya, estamos haciendo muchísimo daño. Es un rango 4, gente. Vaya, es bastante normal que esté haciendo muchísimo daño. Pero, pues sí tenganlo en consideración que lo ideal es que todo el tiempo estés aplicando ataques. Y la idea es que sea súper frenético. Como yo lo estoy haciendo aquí, en la pelea anterior evidentemente fui un poco más tranqui para que ustedes pudieran verlo pues más tranqui. Pero ahorita, fíjate, como eres imbloqueable, tú intercepta, papito, sin miedo. Eres imbloqueable, eres imparable. E incluso tienes una carga de indestructible, mi rey. O sea, usted, tranquilo, UTPL, UTPL. mira, vamos a activar el superataque número 2. Solamente he activado dos veces el superataque número 1, pero mira. A ver si mete un crítico, por favor. No ha metido ningún crítico, es que quiero que meta el crítico para que vean los megamasazos que acomodan. Mira, 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 este es un crítico loco. Es god, es bastante god. Vámonos a una pelea larga, porque aquí es en donde realmente vamos a poder sacar el potencial completo. Así que, ya lo sabes. Ahí mira, ganamos una investigación con la carga de poder. Ok, es una investigación. Ahí tendríamos que haber ganado otra. No sé por qué no la gané, honestamente. Tendríamos que haber ganado otra carga. Pero vale, vamos a empezar con el tema de ir aplicando esto. Mira, ahí está. Ahí es donde gané la carga. Ya tendríamos 3. Ahí tenemos otra carga, porque acuérdate que siempre que no sean desventajas de aturdimiento, se gana una carga. Listo, ya tenemos las 10 cargas, pero nosotros vamos a seguir con nuestra activación. Ok, solamente llevo una. Aquí sería el segundo, superataque. Vamos a activarlo. Perfecto. Vamos a seguir con esto, gente. Vamos a seguir haciéndolo. Vamos a pausar la mayor cantidad de desventajas que se pueda, al que sea 2 segundos nada más. Pero bueno, ve, ya ahí se nos fueron. Tampoco se vayan a estresar demasiado, gente, en el tema de estar intentando pausarlas. O sea, no se estresen, no se estresen. Tampoco es tan dependiente de eso. Vale, esta sería la cuarta activación, si no me equivoco. Y ahorita vamos a ir con la quinta activación. Vale. Ya lo sabes, puro frenesí, puro, puro frenesí. Así, una activación tras otra. Va, pues una activación tras otra. Vale. Perfecto. Ahora sí, nos vamos a ir directamente al superataque número 2. Porque ya es debido. Vamos allá. Y mira nada más, tan solo de 70 golpes que llevamos ahorita, fíjate la cantidad de vida que ya le hemos quitado. ¿Ok? Vale. ¿Es un personaje que tarda en construirse? Pues hasta cierto punto te diría que sí, eh. Vámonos con el super 2. Ahí estamos. Vale. Ojo, que no está pegando tanto, eh. O sea, me están fallando mucho los críticos y eso me está dando ansiedad. O sea, no me gusta que me estén fallando tanto los críticos, ¿sabes? A ver, el tema de las furias me encanta. Es sin lugar a dudas alucinante. Pero necesito críticos, eh. O sea, no me está gustando que falte tanto el crítico. Vale. Perfecto. Vamos a seguir activando puro super ataque número 2, gente. Que se activen las furias, pues. Mira, solamente mete un crítico. Ahí está, mira, ve un crítico de 34k. O sea, si logramos meter un combo entero de críticos como ahorita, uff. O sea, tan solo observen eso, gente. Cómo va aumentando y cómo va aumentando. Vale, vámonos a la siguiente pelea. Aquí tendríamos que ganar una superioridad, si no me equivoco. Entonces, mira, ahí tenemos una carga. Estas cargas son las que aparecen aquí, miren. Les muestro. Son las que aparecen aquí. ¿Ves? Dosier hábil. Ahora se supone que tendríamos que estar ganando un dosier cósmico. Vamos allá. Pam, pam, pam. Vale. Y lo mismo, gente. Vamos a construir la habilidad. Si te das cuenta, ya estamos pegando un tanto más. O sea, quizás no sea perceptible directamente, pero pónganle atención a los números. Y estamos pegando ya un poco más. Un tanto, un tanto más. Vamos ahí. Perfecto. Nos vamos a empezar a regenerar. Y seguimos aplicando, seguimos aplicando. Uno y otro. Y uno y otro. Así. Perfecto. Tenemos vulnerabilidad física, que esa sería bastante interesante mantenerla. Fíjate, déjame lo intento. Vale. Perfecto. Mira, incluso podríamos coordinarlo de esta manera. Full ataques. Mira, mira, mira el daño que hice, loco. Es que mira el daño que hice. Uf. Uf, gente. Uf, gente, la vulnerabilidad física la estamos manteniendo y vean el daño. Ok. Vale. Empezamos con él. Uy, no me hice un bloqueable, maldito perro. Me lo quitó. Oye, loco, ¿qué te pasa? Todo está malito, eh. A ver, vamos a seguir cargando esto. Ahí estamos. Echame un aturdimiento. Perfecto. Vámonos a full golpe fuerte, gente. Vean eso, vean eso, vean. ¿Vieron ese crítico? O sea, les digo, está la manera, gente. Vean eso, Dios. Lo que estamos haciendo, loco, lo que estamos haciendo con el personaje, eh. O sea, ya vieron cómo va evolucionando, ¿no? O sea, ya vieron cómo vamos evolucionando el ataque y vas coordinando, vaya, vas como que combinando todo ese dañote. Ahora, ya tendríamos otro dosier. Si te das cuenta, ya tendríamos el dosier hábil y el dosier cósmico. Vamos a pasar ahora al dosier científico. A ver, creo que este video va a quedar largo, ¿no? No importa, no importa, es un personaje que merece la pena. Vaya, es un exclusivo, gente, tenemos que, tenemos que dedicarle atención. Vale. Perfect. That's perfect. Vamos allá. Atúrdelo, 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 atúrdelo. No, nena, atúrdelo. Vamos, yo sé que tú querrías. A ver, vamos, segundo ataque, gente. Perfecto. Perfectísimo. Lo vamos generando. Uh, eso era lo que no quería que me activara. Porque, digamos que esto me retrasa un poquito en mi combo, pero meh. There is no problem. Vamos a continuar con esto. Si te apuras, por favorcito. Buenazo, tercera activación, gente. Echame una regeneración, please. Que no, que no quiere, dice. Ok. Y vamos con la cuarta activación. Solamente nos faltaría un solo ataque, gente. Uf, 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 uf. Lo tenemos encadenadito, eh. Encadenadito, papá, encadenadito. Quinta activación y ahora nos vamos a ir directo al Super 2. Que hecho, fíjate que les voy a mostrar el Super 3. Fíjate, ¿por qué no? Les voy a mostrar ahorita el Super 3. Porque creo que no se los he mostrado hasta el momento. Entonces, me voy a ir directamente al Super 3 y voy a tratar de encadenar este ataque. Vale. Se dan cuenta la cantidad de desventajas, ¿no? O sea, la cantidad de cosas que le vamos poniendo cada vez que activa un Super Ataque. ¿Me puedes atacar, perro? Apúrate. Buenazo. Mira, y ahí, como no me intenta golpear, indestructible. Digo, desafortunadamente encadenó el infeliz, pero bueno, vamos a aturdirlo. Buenazo. Vamos, todo perfecto. Mira nomás. Y ahora, recuerden, nos vamos a ir directamente hasta el Super Ataque número 2. Porque ya tenemos nuestras 5 cargas, que de hecho se pueden ver ahí arriba. No sé si las logran apreciar, están a un lado de la indestructible. ¿Cómo me enoja este personaje que active tanto imparable? Ahí estamos. Ahora sí, vamos a coordinar las cargas. Vamos allá. Vean eso, vean ese crítico. Vamos, mete otro crítico, nena. Buenísimo. ¿Vieron eso? Y vean, mantenemos las furias. ¿Vale? Mira. Y se activa otra vez. Nosotros, mira, 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 ¿quién es más imparable, perro? O sea, les digo, es un personaje divertido. Eso es lo que yo siento, que es un personaje divertido, más que nada. Vale, vamos a continuar. Voy a regenerarlo un poquito porque necesito vida para no quedarme sin vida en esta pelea que viene. Y fíjate lo que te dice aquí. Ya tenemos el dosier místico, el hábil, el cósmico y el dosier superior, ¿ok? Sobre cualquier clase. ¿Ok? Entonces, vale, vamos allá. A ver, a ver, a ver. Igual, ya lo sabes, activamos cinco veces el superataque número uno y luego nos vamos al resto y bla, 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 bla. O sea, todo la misma historia. Les digo, si es un personaje que le cuesta un poquito desarrollarse hasta cierto punto, pero, hey, está divertida, ¿sabes? Ya con eso ya es un gran avance. Vale, activamos dosieres, primer ataque. ¿Qué digo? Ahí va el cálculo, ¿eh? Igual tampoco es necesario que te lo vayas memorizando como yo, pero vaya, es como para estar un poquito más concentrado, ¿sabes? Tenemos las ocho cargas de investigación. Necesitamos una más. Perfecto, ya las tendríamos todas ahora sí. Continuamos con esto. Ojo, esto es represión. Vale. Perfecto. Perfecto. Tres cargas más. Tendríamos rotura en este momento. Listo. Ya tendríamos activas todas las cargas. Ahora sí, vamos a hacer daño directo, gente. ¿Qué me vas a estar pegando tú? ¿Qué me vas a estar pegando tú, pedazo de payaso? ¿Qué me vas a estar pegando tú? ¿Ya vieron, gente? Es un personaje bastante abusivo, la verdad. Es un personaje con el que vas a abusar bastante de tu rival. Pero está god, ¿no? O sea, está bastante god eso. Mira, vamos a tener las cargas. Mete un crítico, nena. Un crítico, joder. ¿Cómo me...? Es que eso de verdad es lo que más me enoja de todos los personajes. Que son críticos de pendiente. Que no lo activan. O sea, joder, no lo activan, gente. ¿Cómo me estresa eso, de verdad? Que no activen el tema crítico, nena. A ver, por favor, activa tus críticos. Yo sé que tú quieres. Eso, nena. Otro, 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 otro. Eso es lo único que me estresa, de verdad. Si hubiera alguna sinergia o alguna subestadística, ¿sabes qué? Yo creo que esa va a ser una de las cosas más amadas de los siete estrellas. Que les puedas aumentar las estadísticas de crítico. Le voy a poner cinco mil de aumento y ahí está. A ver, la verdad es que, les digo, a mí me gusta el personaje. O sea, francamente, me gusta, está divertida. Ahora, yo creo que es un personaje útil. Yo creo que es un personaje por el que deberías de pagar. Obviamente no, gente. O sea, obviamente no. O sea, es un personaje divertido, nada más. O sea, es un personaje chévere, ¿sabes? Y es exclusivo, es pa' fardar. ¿Tiene lo suyo? Sí, evidentemente. ¿Puedes hacer buen daño? Pues sí, ya lo viste. Pero a ver, probablemente te vas a enojar como yo porque es crítico dependiente. Probablemente vas a estar así como de, ¿por qué carajos no meto daño? Es por eso, ¿vale? Pero en general, si eres una persona que no utiliza maestrías suicidas y que vas a poderle sacar el potencial, vas a tener un personaje bastante worth. Entonces, sí recomendaría que la asciendas, ¿no? La única manera de obtenerla hoy en día es o que tengas la suerte de Jesucristo en los cristalitos o, en dado caso, que compres todas las ofertas por 850 a 1000 dólares aproximadamente. Entonces, un poquito complicado el asunto, sí está, la verdad, un poquito complicado. Entonces, ustedes piénsenlo, yo no recomiendo pagar por ella, ¿vale? Pues nada, díganme ustedes qué opinan y sin más, los verás en el siguiente video. Cuídense. Chau, chau. 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 Chau.